¿Cómo cuántos años tienes, Erika? Ocho. Ocho años. ¿Y dónde estás, Erika? Estoy en casa. ¿Estoy en casa? Estoy viendo a la empleada lavar la ropa. Tengo ocho años, duele a la empleada lavar la ropa. ¿Y sale mi papá? Él no se da cuenta que estoy, que estoy mirando. Él no se da cuenta que estoy mirando. Se acerca la empleada a manosearla. Y se acerca la empleada a manosearla. ¿Y qué está sintiendo esa niñita? ¿Qué está pensando? Tiene cólera. Tiene cólera. ¿Y la empleada qué hace? Se deja. ¿Ella lo acepta? Sí. Bien. Ahora te das cuenta. Vámonos a otro recuerdo vinculado con esto que hoy te pasa. Uno. Uno. Tu mente inconsciente hace el trabajo. Ella te lleva. Dos. Tres. Otro recuerdo vinculado con esto que hoy te pasa. Cuatro. Y aparece el segundo. Cinco. ¿Y cuántos años tienes ahí? No me puedo ver. Aquí te limpide. Todo está oscuro. Todo está oscuro. ¿Y tú sientes que estás dentro de esa oscuridad o la ves desde fuera? Estoy dentro. Estoy dentro. Bien. ¿Y en esa oscuridad está haciendo frío? ¿Está tibio? ¿Cómo se siente ahí? Hace frío. Hace frío. ¿Se escucha algo a lo lejos? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Tiene un aroma especial ahí. Sí. Tiene un aroma especial ahí. ¿Qué más parece haber ahí que te parezca interesante? No sé, es como que estoy en la cueva, me siento como un hombre Estoy en la cueva, me siento como un hombre Tengo frío Tengo frío, ajá ¿Sientes que ahí tu salud es buena o no? No ¿Por qué? ¿Sientes estar enfermo ahí? Sí Y ahí en esa cueva donde te sientes como un hombre y está frío Pareciera que eres joven o viejo Mayor Un hombre mayor Y dime, ¿traes algo en tus pies? No Lo único que me cubre es algo en la cintura, pero todo lo demás no tengo nada Lo único que me cubre es algo en la cintura y de lo demás no tengo nada ¿Y ese algo en la cintura de qué está hecho? De cuero De cuero ¿Y en esa cueva pareciera que es de día o de noche? Atardecer Un atardecer ¿Vives ahí en ese lugar? Sí ¿Vives solo o con alguien más? Creo que con alguien, pero no veo a nadie cerca Creo que con alguien, pero no veo a nadie cerca ¿Quieres salir de esa cueva para que me describas qué hay afuera? Sí ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Es campo Es campo Es campo, ajá Pero es No hay nada Es todo tierra Es todo tierra ¿Es un lugar árido? Sí No veo a nadie No veo a nadie ¿De qué te alimentas? ¿De animales? ¿Qué tipo de animales? ¿Qué tipo de animales? Búfalos 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 ¿Los cazas tú solo? ¿O con alguien más? Solo Solo ¿Qué armas utilizas? Una lanza Una lanza Voy a tocar tu frente Y el primer número que llegue ahí me dices cuál es Vamos a ver en qué año estás Dime qué número llegó ahí Cinco Muy bien Y dime, ¿tienes nombre? Vamos a ver ¿No tienes nombre? ¿No sabes? No Te puedo poner un nombre Y si recuerdas el tuyo lo cambiamos ¿Cómo te gustaría que yo te llamara? Zed Zed Bien Zed, ¿no tienes compañera? ¿No tienes compañera? No Cerca de ti hay alguna tribu O vives totalmente solo Estoy solo Estoy solo ¿Y ahí eres feliz o no? No ¿Por qué no eres feliz? ¿Qué te mantiene triste? Que estoy solo Que estoy solo Retrocede un poco en el tiempo Zed Y veamos a ver ¿Cómo es que termina solo? Voy a contar del 1 al 3 Y vas ahí 1 Vamos retrocediendo en el tiempo 2 Lo puedes hacer tan lento como quieras O tan rápido Es como una película Le vas a poner esta Lo adelantas Solo atrasas 2 3 Estas ahí 1 Y dime ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te pone triste? Mi esposa Mi esposa ¿Qué está pasando con ella? Está muerta Está muerta ¿Y cómo así? Está en el piso con sangre Está en el piso con sangre Un animal Pasó por encima de ella Un animal le pasó por encima ¿Tenías hijos? ¿Tenías hijos? No No Bien Bien ¿Y ahí como cuántos años tienes? Veinte Veinte años O sea que llevas mucho tiempo solo Sí Congele esa imagen Leí Congele esa imagen Y proyectala en una pantalla mental Haz un puente A tu vida actual Y revisa Si de allí viene El miedo A tener una relación amorosa Tengo En mi vida actual Esa nostalgia permanente Tengo en mi vida actual Esa nostalgia permanente Ahora que te das cuenta De dónde viene Lady ¿Estás dispuesta A dejarla ir de una vez? Ahora que te das cuenta Que es de una vida primitiva De ese hombre llamado Seth Permite que pase Permite que se vayas a nostalgia Ahora tu alma sabe Ahora tu alma diferencia Entre la vida de Seth Y la vida de Lady Y es bueno que llores Todo lo que quieras llorar Porque por una lágrima Que llora Lady Hay un río allá adentro Limpiando y llevándose Esa nostalgia Hay algo más Que esté pasando ahí Que me quieras contar Es como Como si todo el tiempo Estuviera esperando Que regrese Es como si estuviera Esperando todo el tiempo Que regrese Lady ¿Te das cuenta Por qué tus relaciones amorosas Duran tan poco? Porque no es ella Porque no es ella Así es Bien Ahora descongela Esa imagen Y vuélvete Integrar Nuevamente Esa vida de Seth 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 Ahora adelantémonos Un poco más En esa vida Voy a contar Del uno al tres Y va a salir Adelantémonos Un poco más Dos Tres Ya estás ahí Y cuéntame Seth Ahora cuántos años tienes Y dónde estás Ochenta y nueve Ochenta y nueve años ¿Sigues viviendo En esa cueva? No ¿Y ahora dónde estás? En un campo verde En un campo verde Bien Bien ¿Y tu salud Cómo está ahora? Mejor Bien ¿Sigues solo O ya no? Sí Solo Sí Y ahora Si hay más Personas Cerca de ti Sí Ok ¿Viven en comunidad O no? En comunidad En comunidad ¿Tienes pareja ¿Compañera? No 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 ¿Hay algo más de ahí Que te parezca interesante Contarme? No ¿Superaste la pérdida De tu esposa? Ya no duele Ya no duele Pero lo extraño Pero lo extraño Bien Ahora, Seth Vámonos Al momento En que Termina esa vida Vamos a ver Cómo muere ahí Tu cuerpo Ubícate en ese momento Y cuéntame ¿Qué sucede ahí? Hay paz Hay paz Descanso Descanso Alivio Alivio ¿Cuántos años tienes Cuando mueres? 92 92 años ¿Mueres solo? Estoy en una balsa Estoy en una balsa Sobre la corriente del río Sobre la corriente del río ¿Qué es lo que sucede Con tu cuerpo? ¿Por qué mueres? ¿A causa de qué? Vejez Vejez ¿Mueres ahí en la balsa? No Me han puesto ahí Me han puesto ahí Retrocede un poco Solo un poco Al momento justo En que estás muriendo ¿Y tu cuerpo dónde está? En una casa En una casa como cabaña ¿Está en el suelo O en otro lugar? Casi en el suelo ¿Casi en el suelo? ¿En dónde muere? Parece una cama Parece una cama Te desprendes con facilidad De ese cuerpo ¿Por qué lado sale Tu alma Tu espíritu? ¿Por qué parte del cuerpo? ¿Por qué parte del cuerpo? ¿Por el lado izquierdo? Por el lado izquierdo ¿Te diriges hacia la luz? ¿O ya estás ahí? Estoy subiendo Estoy subiendo Sed, ¿cómo sabes Que tienes que ir para allá? Porque hay paz Porque hay paz ¿Vas solo o con alguien más? Solo Solo ¿Y ya estás en la luz? Sí Si el universo lo permite Revisar esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Sí Desapego Desapego ¿Me repites? Desapego Desapego ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó Me faltó Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Lady? Que es tu misma esencia Pero en esta vida actual No necesitas apegarte a nadie Para ser feliz Para ser feliz ¿Te dice algo más? Lady ¿Le quieres pedir a Sed Que por favor solicite autorización a la luz Para que retire La nostalgia Que le corresponde a él Que es suya Esa añoranza Esa añoranza De que llegue su esposa Bien 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 Entonces Fidel Que solicite esa autorización Para que retire Lo que le corresponde Lo que es suya Bien 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 Ahora Lady Dale las gracias a Sed Y si estás lista Entonces ahora sí despídete Yo también Sed Te doy las gracias Por el mensaje tan bonito Y por lo que retiraste hoy Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Gracias Gracias Ahora Lady Prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Bien Yo empezaré a contar Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Dormirás profundamente Bien profundo Seguirá llegando información Toda la información Que llegue Será para tu bienestar Única y exclusivamente Para tu bienestar Tu crecimiento Ahora eres una mujer libre Ahora eres una mujer libre Para amar Para establecer una relación duradera Si es que así lo quieres Si es que así lo eliges Ahora será una mejor relación Porque la vivirás en libertad Porque la vivirás en libertad Uno Estamos regresando Te sientes libre Segura Cualquier creencia Cualquier creencia antigua Cualquier creencia Cualquier creencia Vieja Pasada de moda La sueltas La dejas ir Esas son creencias ajenas Seguimos regresando 2 3 Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Ahora eres una mujer Sin nostalgia Ahora sabes que esa Pertenece a ser Ahora Leyi puede amar En libertad Llevamos la atención A tu cabeza Llena de luz Equilibra y balancea Llena de luz Llevamos la atención A tu garganta Llena de luz En total equilibrio En amor El chakra corazón Llena de luz Llena de luz Balancea Equilibra Siente como eres tú Esta realmente No cuerpo No mente Esta luz eres tú Llena de luz Balancea Equilibra Llena de luz A la altura A la altura de los genitales Llena de luz Y siente como algo en ti Fluye Y se desbloquea Eso que te libera Una mujer que está lista Para convivir en libertad En amor En amor y por amor Seguimos regresando Cuatro En total bienestar Cinco Despierta ¿Cómo estás usted? Bien chillona Sí O bien acostada Ya sé por qué lloraba Ahora ya sabes por qué De dónde viene el asunto Sí Es aliviador saberlo Porque muchas veces sientes Pero te explicas Analizas Y no sabes de dónde Aparecen esas emociones Bueno ahora que ya lo sé Listo Listo Porque hoy Su alma Identificó entre la vida de sed Y la vida de gladi Y esta no tiene que ver Entonces Amar sin apego Es la manera más hermosa de amar Es el amor maduro Cuando yo quiero estar ahí Cuando deseo estar ahí No porque necesite Ay eso como nos cuesta trabajo Verdad que sí Es algo bien complicado Y todos lo padecemos Y lo sufrimos Pero todos Es tan difícil Porque nos queremos sentir Los unos del otro Tanto que aprender Tanto que trabajar Pero ahora sí Ya estás lista Para amar sin apegos Sí Ay qué bueno ¿Estás contenta? Sí Ahora voy a poner Un anuncio en internet ¡Yay! ¿Qué es eso? Un anuncio en internet Pante algo por favor Mientras se termina De despabilar Lady Siéntate ahí tantito Mi niña Mientras se termina De despabilar ¿Qué pregunta tienen Sobre la técnica? Al terminar Has tocado las chakras ¿Es un motivo especial en ella O lo haces así? Siempre Los chakras siempre Tratamos de equilibrar De arriba hacia abajo Pero eso realmente Lo está haciendo el paciente No yo Yo pongo la intención Pero lo haces con O sea mi pregunta es ¿Lo haces con cada paciente? Siempre Porque has visto una necesidad en ella Siempre lo hago con todos los pacientes Y cuando accesan a vidas pasadas más Es como si cerráramos Ya Como que lo volvemos a dejar igual ¿Me explico? No abierto Ya No porque sea así pues Sino porque Como que esa es la intención De que se vuelva a equilibrar nuevamente Y regrese en total bienestar Porque si somos energía Y estamos equilibrados Pues lo demás se acomoda ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Ahora sí caballero Si es usted tan gentil Y este Digo Usted lo hizo cuando estaba en cuatro Tres Lo cierto Ella misma lo hizo ¿Lo de los chakras? Sí Y C ¿Lo hubiera hecho Lo mismo que lo tenía que hacer? No necesariamente No, no, no No porque ya nos despedimos de C Ya se quedó allá Y nosotros continuamos con el trabajo